Yo pertenezco al Consejo del Instituto Tecnológico de Durango, soy parte del Consejo y vemos que la situación es lamentable, yo creo que aquí es importante que se sienten a dialogar las dos partes, tanto estudiantes como el nuevo director, para llegar a un acuerdo lo más pronto posible para que esta situación se resuelva. Se puede llegar a un entendimiento, aquí hay, yo creo que interés de las dos partes de resolverlo, y en ese sentido yo creo que hay que mediar la situación para que esto se resuelva, yo espero que esto se dé ya en estos días. Aquí el tema es indudablemente los alumnos, o sea el tema está ahí en la inconformidad por parte de los alumnos, y en ese sentido yo creo que sí es importante que ya se pongan de acuerdo y que esto se resuelva porque estamos a final de semestre.